hola mis niños qué tal se encuentran el día de hoy espero que muy bien hoy les traigo este cuento que se llama polo el koala vamos a comenzar hola soy polo y soy un cual muchas hojas me gusta comer y dormir sobre una rama hasta el amanecer con orejudo el canguro bebé exploramos el mundo del derecho y del revés claudio nos ayuda pues él puede volar y nos trae regalos del mundo del mar también nos ayuda a pepe un topo curioso que nos trae gemas del fondo de un pozo qué tal este cuento espero que les haya gustado es un cuento muy cortito se llama polo el koala la autor es anabel jurado las ilustraciones de andrés gallelli y la editorial uranito los espero en el próximo cuento